Manuel, si habías que la nueva película No Mires Arriba es en realidad una advertencia sobre la amenaza comunista y de los gobiernos progresistas y de lo que van a hacer con nuestro planeta Yo creía que era de piedras Piedras espaciales Conozco autores que usan subtexto y son todos unos cobardes ¿Cómo puedes hacer una película donde uno de los villanos es literalmente Donald Trump mujer Y el otro es la función de Elon Musk con Steve Jobs Y decir que es sobre comunismo Y sobre el progresismo O sea, imagínate hacer una película tan clara lo que quiere decir Y que la gente diga eso Esa es la explicación Dani, el capitalismo nunca hizo nada malo Conozco unas personas en India En México En Chile Que tal vez te dirían lo contrario Ya, pero esas personas no tienen la piel clara Por su opinión no importa Hola y bienvenidos al último podcast imposible El año número no sé Es 50 y algo No pregunten Para qué llevar la cuenta Para qué llevar la cuenta Igual el programa me lo dice cuando subo el video Estoy aquí con mi acompañante de siempre Manuel, soy son fricto en DaniZ Manuel, ¿qué tal las fiestas? ¿Qué tal estuvo la Navidad? Estamos en ese periodo En ese periodo inexistente Llamado Entre Navidad y Año Nuevo Todos sabemos que es una semana Pero todos sabemos que es como un día bien largote He comido muchísimo Sí, igual No son para regalos O para llevarse a mí con la familia Gente, es para comer Como cerdos Sí, como animales No Los cerdos mastican Yo diría más como un pato Como un pato ¿Por qué he acordado 5 kilos? No lo entiendo Una Coca-Cola Tomando una Coca-Cola con un pan Exactamente No, no Yo ya sabía que se iba a poner así Por eso He estado yendo a hacer ejercicio Así que Por eso Espero no haber ¿Cómo se dice? Espero no engordar mucho Este Pero pues sí A la realidad no le importan tus esperanzas Ni a tu metabolismo Ah, ya sé Por eso yo tengo que siempre estar haciendo ejercicio Porque No estoy bendecido con el metabolismo De que Puedo comer lo que quiera Y me veo Este Bien Tengo que estar siempre Eh A ver Este metabolismo también Ese Oh, te has saltado la comida Espero que estés listo para morir Ah No pudiste comer por cualquier razón Ok No tengo nada en contra de ti Te vas a apuñalar Tu sangre se espesa Oh no Oh no ¿Qué es eso? ¿Un historial de diabetes en tu familia? ¿De dónde has salido? ¿De dónde has salido? ¿Algún regalo chulo que te han dado? Ah Pues Me compré ropa Fui a Estados Unidos Y compré ropa en Hot Topic Carísima Pero Muy bonita Este ¿Cuántas cremalleras tiene? Un pantalón Tiene como seis Este Bien Este ¿Qué más? Ah, pues Nada Fíjate Ropa Crocs No me regalaron nada Yo me regalé esa ropa Este Y Creo que Creo que El regalo que sigue es Pues que Preordené ¿Cómo se llama? El Pokémon Legends of Arceus ¿Cómo sale eso? Estoy Cautelosamente Optimista Optimista De ese juego No pienses Dani Consume el producto Don't ask questions Just consume product Ay, güey Yo 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 Si No es que No es Te digo Estoy cautelosamente Optimista De ese juego Con suerte Va a ser Algo Bueno Positivo ¿Por qué quieres hacerte Un equipo Con todas las chicas? Estaría chido ¿No? Te digo Estoy Rezando Porque Sea de que Te salga El rey gigas Con la habilidad Me estoy cansando De ser buena gente Y este Tiene una pistola Tiene una pistola Se vuelve Se vuelve Tipo normal A cero Coge a uno De los gigas Con una pistola Al dragón Ha pasado muchas cosas Desde el último Ha pasado muchas cosas Desde el último Podcast Imposible Si Ah He visto muchas películas Vi Spider-Man Maldita sea Vi Este A ver Vi Spider-Man Me encanta Vi Tone Look Up ¿Qué más vi? Creo que eso es Todo lo que vi Pero pues ya Eso es más De lo que veo Normalmente Raro ¿Verdad? Si Bueno ¿Y no viste Cierta otra serie? Ah Vi Arcane Vi Arcane A ver Ya sea Dani La lesbiana ¿Cómo se te puede olvidar La lesbiana? Vi todo Arcane Estoy preparando Un video Aunque dije que no Porque soy un maldito Mentiroso Aunque dije que no ¿Por qué Dani? ¿Por qué no tienes Autocontrol? Porque no tengo Autocontrol Y me odio A mí misma ¿Por qué no tienes Autocontrol? Digo yo Quien ya ha salido Uno de los dos libros Que me acabaron Por navidad Yo le regalé Un amigo Un libro De hecho Ella me regaló Un termo Muy bonito Un termo Muy bonito Que espero Usar Más de lo que Normalmente Uso termos Que es nunca Pero Pero Dani No hace falta Que el vodka Este caliente Si está en café Interligente Sabía que eras Irlandés Y Si Esto se No se Vi tanto Que estoy así Como que me explota La cabeza Bueno también Diciendo También me vi Iron Man Que ahora se tiene Que decir así Que Cual es esa Spider-Man Ah Spider-Man Ah Pila de Como era Bueno Pila de La nueva temporada De JoJo's ¿Ya se acabó? No Es la primera parte Ok Hasta donde llegan Escuché que están yendo A la velocidad de la luz Tan rápido Pero al mismo tiempo No sientes que te vayas Perdiendo nada Es lo contrario A One Piece Que va lento Si Por desgracia Saludos al Geek Que se está reviendo Y es campeón ¿Por qué? No como otro Pollo Estoy Estoy considerando Seriamente ¿Cómo se dice? Verlo Pero con One Piece O sea Con One Piece One Piece Ese menos Si Te lo recomendaría Que Poco a poco Te estamos Haciendo El hueco Maduro A la mella Veste Veste You're gaslighting me Into watching One Piece To watch One Piece Al rato me van a decir ¿De qué estás hablando Ani? Tú siempre fuiste Un fan de One Piece ¿Sí? ¿No te acuerdas Que no lo prometiste? Estás loco Una grabación Con tu voz Pero Está claramente Editada De Yo Dani Me encanta One Piece I feel emotionally Gaslighted by you Yo Kiki Y Marina Sí Ataqué Tres bandas Hola Soy Fight back Niga Fight back Hola Soy Dani Y yo Me encanta One Piece Yo no dije eso Creo que sí Lo has escuchado La grabación Lo que pasa Es que no reconoces Tu propia voz ¿No? Si me imaginas Pero porque tengo Acento español No es nada Cosas de la edición Yo me vi Que nunca he visto Tokyo Godfather Sacra Navidad Oh sí Es una de las que me falta De Satoshi Kon Es buena Vive el hype No sabía que tenía hype Pero yo diría que sí Es una de estas películas Que Es que todos me dicen Que es buenísima O sea que Sí Es una de las películas Que tiene una trama Pero está tan al fondo Que apenas la ves Y es completamente Los personajes Ajá Y mira Tenemos ahí Una familia Que la madre es trans Familia entre Comillas Sí, sí, sí Es una película De familia encontrada Es una mujer Trans Un vagabundo Y una niña Que se escapó de su casa ¿No? Ajá Y es como Se nota que la película Está hecha antiguamente Y de Japón Porque O sea Entre comillas El padre Le dice muchas veces A la mujer Que es un marica Y tal Sí Era un tiempo diferente Es con Se lo dice con amor Porque si no se Quisieran No estarían Viviendo juntos Sí, sí, sí Viviendo entre comillas Pero bueno Sí Vemos Mis mapamentos Siempre están andando juntos Sí, sí, sí Y es El curioso aventura Es una película Sobre El perdón Pero no de la forma En la que te esperas Sí, sí, sí Es como No es Todo el mundo Todo el mundo merece perdón Sino Hay mucha gente Que está en una situación mala Simplemente porque Tienen miedo A pedirlo Aunque la situación Realmente no sea tan mala Y la gente Les perdonaría fácilmente Como que no quieren Ya sea por orgullo Vergüenza Etcétera Etcétera Que Casi casi le copiaron Dos películas Así ¿Cómo se dice? Así Paso por Cuadro por cuadro Frame por frame Frame by frame Como ¿Cuál le copiaron a Paprika quizá? Paprika se la copió Nolan Paprika se la copió Nolan Este Y El del El del cisne negro Le copió esta ¿Cómo se llama? Perfect Blue Mucha cinematografía La tomó así Directamente De Pues de las cosas De Paprika De Perfect Blue Una amiga Me ha contado que O sea Si es diferente Porque al final del día Los temas De Perfect Blue Y de Este ¿Cómo se dice? Los temas de Perfect Blue Y de Y del cisne negro Son diferentes Muy muy diferentes Porque Perfect Blue Es más de lo que Así como de Cómo perdemos Nuestra persona En la era digital Y Cómo la fama Nos va así como que Difuminando Quienes somos realmente Y Cómo Cómo llevamos Este El balance Entre la vida personal Y la profesional En especial Cuando es algo tan público Como de ser una actriz Una cantante Mientras que El cisne negro Es más de las expectativas Que ponemos Sobre nosotros mismos Y Del cómo Este Dejamos muchas veces Que Que nosotros mismos Seamos nuestro peor Crítico Nuestro peor enemigo Y Y Como eso Nos puede destruir Desde por dentro O sea Lo que es tan Autodestructivo De ese aspecto Pero Al final del día O sea El plot twist Es el mismo El Este Eh Mucha de la cinematografía Es así Casi Casi copiada Este Y Y pues al final Del día Es como que No mames Le Le robaste Satoshi Y con La El lenguaje Cinematográfico Que es Una de las partes Más importantes Del cine Y nunca Y pues no le das crédito O sea Ya Es el meme ¿No? El que El que cuenta el chiste Y luego el que lo cuenta Más fuerte O sea Imagínate Si el hombre Seguiera vivo Las películas Que habría hecho Uff No me lo quiero ni imaginar Porque me pongo triste Ah Creo que El último que trabajó Fue Este El anime Que hizo ¿No? ¿Cómo se llamaba? Para no llegar ayer Si También era Raro de pelotas Si No No lo he visto Pero si he escuchado Así que Es como Como que Como que sigue Los temas Que a él le gustan Tanto Si Mucha psicología Y simbolismo Y Si Y la relación Que tenemos Con otras personas Y así Y yo lo vi de niño Por lo cual Me enteré Muy poco De cosas Ah Si Igual que con Evangelion Se debe descubrir de niño Claro Son dibujitos Y los dibujitos Son para los niños Y luego Es a Shinji En la escena Ustedes Saben que escena La escena Shinji Aléjate de la niña Comatosa Con la pistola Bueno Antes de hablar Eso Que suerte Tuvo que ir a Buglan De ser Yoling En Yo-Yo Ah Estoy muy feliz Por ella Escuché que la actriz De latino También Tenía mucho tiempo Como que queriendo Trabajar en eso Yo creo que La de Japonesa Exactamente igual Si Si osea Es que es Yo-Yo Si Es Yo-Yo Si a mi me dijeran Vas a hacer Quieres hacer un personaje De fondo en Yo-Yo Quieres hacer de Quieres hacer de Notorious B.I.G Bueno Ni siquiera es Notorious B.I.G Es carne Quieres hacer de carne Por supuesto Solo la línea de diálogo Solo los ruidos El ruido Se ha disparado en la cara Pero si osea La actriz Osea No me quiero imaginar Que fue Kira Buglan Cuando le dijeron Que Osea es que Quien mas iba a ser Si Hay otra persona Quien osea Cualquier otra opcion Hubiera sido causado Caos osea Es que también Tiene sentido Porque Que imagino Que muchas mujeres Ven Yo-Yo Si Y que por Habiera una protagonista Femenina Si Cualquier señor Diría yo quiero ser esa Si La lesbiana Encarcelada Con problemas De familia Bueno Sería bien En todo caso Pero si Tú entiendes Tú entiendes Para ti Todas lesbiana Los vinos existen Eso es Viera Sur Dani Y Me temo que tendré Que cancelarte Dice 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 i Como si No fuera Vi Ya se ¿Verdad? No me cancelen Por favor Tarde Ya está en twitter Ahora Ya El twitter Se mandó Hace 10 minutos Antes que empezaba El podcast Caído en mi trampa Y me pasó Algo raro Porque estaba viendo Yo Eso Casi costar Dos crusaders Porque claro Como sale el puto Yotaro Si Y Dio En fin Esto es Uno de estos Que sale Plano de Jolín De la cara Y pensé Que guapa Jolín Pero no en plan Que buena está O no se que Super honey Fue como Que guapa es Como abuela Orgullosa Si Ahí sim Araki No has hecho Has hecho una mujer guapa Araki Siempre hace mujeres guapas La parte 5 No cuenta Dani Por mucho Fanboy que sea Sigue siendo Boy Hasta los hombres Hasta los hombres En la parte 5 Eran guapas Este No Pero pues Vamos a ver La villana De la parte 3 La que tenía Poderes magnéticos Ah Si La La esposa Las esposas De De Joseph Y de Jonathan Esposas Sí Eran esposas No No Me refiero No lo sabían Entre ellas Pero si No No O sea Decían las esposas De Jonathan Y Joseph O sea Ah vale 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 Monstruo Bueno La madre Josuke Sí También Sí Sí La que está Enamorada De Mis sueños Tienen un pelado Copón El que me Mato de la risa Fue el de Stardust Crusaders Sí Sí Con ellos disfrazados Es que era Perfecto Y hasta La Ya Te tienen Alguien de Medio Oriente Pues Mo Puede ser Paul Naref Pero Jojo Es Jojo Jojo Es Vean La parte 6 No puedo creer Que salga Marilyn Manson ¿Ya salió Mickey Mouse? No Por desgracia No Tengo muchas ganas A ver si lo ponen Cobarde Si no Porque no es Disney Si no es tan puto Mickey Mouse Vamos a Disneylandia Que Y que la waifu Sea un montón De plankton Ah Olvidé Esa parte Foo Fighters Y si lo están diciendo Foo Fighters La han puesto como FF Pero en la En la voz Si dicen Sí Ah que bueno La voz de siempre Foo Fighters No puedo No puedo esperar La siguiente Bueno La segunda parte De esta temporada En la que salga El stand Más inútil De todos Survivor Creo que se llama Survivor Ah el que tienes que pisarlo Para que se active No El que básicamente Hace que afecta A todos en un área Y lo único que hace Es que todo el mundo Se enfade mucho Y que quiera pelear Y que quiera partirse la cara Ay no Yo literalmente lo dijo El stand Más inútil De todos Y el de la mamá Y el de la mamá Y el de la mamá Yotaro La quería matar Bueno pero eso Le servía a él Cierto Cosas No solo gente Cosas que tienen Más voluntad Que Holly Una rata Una torre de radio Maldito sea Literalmente un bebé Oh Dios mío Si es cierto Es que después Empezó como que Como que se empezó A deformar Lo que era un stand Como que literal Cualquier cosa Puede ser un stand Si Y literalmente Cualquier poder Puede ser un stand Si Que dijo Gully Ajá Mi stand es que Mi piel se endurece Cuando alguien En un jueves Dobla Inclina la máquina De pinball Oh no Es invencible Y que son Diez capítulos Del manga Lo que se Tardan en derrotarlo Si No pues Como weather report Cualquier cosa Que haya pasado Fuera es clima Exactamente Lluvieron Lluvieron ranas Una vez Eso es Eso es Un evento Un evento Atmosférico Pues es Una historia Bíblica Si Si Que lo que pasó Creo Por tornados Y tal Pero Acá Cuenta Pero donde vas a sacar Las ranas Que son De Sudamérica Ah Este ya no es Mi problema Ese es el problema De mi Como era que Era una Una conversación Era un jugador Intentando Convertir al Al DM Al Dungeon Master Para que Para que Lo deje Tirado Explícame Cómo Explícame Cómo funciona Tu poder O sea Explícame Cómo vas a hacer eso Ah pues Sí Me he salido Con cosas peores Que eso Exactamente Pero y si Tira un D20 Lo que pasa Que en Yoyo Todo el mundo Tiene D20 Todas las caras Son 20 Siempre Siempre Funciona Ay wey En fin Empezamos El podcast Ah sí Cierto El podcast Eso Sí ¿Con qué empezamos Con los Telenarañas O con las Lesbianas Arcanas Arcane Good Arcane Very good Arcane Really Good Véalo Si no lo han visto Véalo ¿Qué? Es increíble Lo que se puede hacer Con amor y tiempo Sí Muchísimo dinero Y el dinero Infinito De Riot ¿Verdad? Pero todavía me estoy Saboreando Eso de que Todavía me estoy Saboreando Eso de que Oh sí El reboot De Cowboy Bebop Live Action Fue destrozado Por una serie Animada Por supuesto Que no fue Ah O sea Lo siento Por los actores Pero Sí No fue su culpa Y si era De que Con el juego Que les dieron Hicieron lo que pudieron Dios sabe Que lo hicieron Cancelen Cancelado Después de una temporada ¿Qué estaban esperando? Exactamente ¿A qué les sorprende? A mí me resultaría Extraño Que hubieran hecho otra Sí Creo que Estaban confiando Demasiado Creo que no tenían Ni puta idea De lo que estaban Haciendo Sí O sí Sabían Pero No No sabían O sea Sabían Pero No Pero no sabían Sí 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 O sea Es como Es como dice Regan Es 2020 El anime Es mainstream O sea La verdad Mucha gente Ha visto Cowboy vivo Y es como De que Intentar Irte por el lado De O si Este O si Este Vamos a hacer Esto que nadie Conoce Para Para un nuevo Público Es como que No Todos conocen Cowboy vivo Todos han visto Cowboy vivo Pues saben Prosmosis cultural Que es Cowboy vivo No vas a conseguir Llegar a lo que fue Sí Mínimamente Porque No es la misma época No es el mismo tiempo Y lo que he leído Porque no he visto la serie Es que Si no fuera Cowboy vivo Si no estuviera Atado a Cowboy vivo Probablemente sería Una serie muy buena De Ciencia ficción O sea Que sería una serie Entretenida Que tendría más potencial Lo cual es Triste Pero que pasa No te gusta Radicaled Parece un comercial De Mountain Dew Verdad Es horrible Alguien Vio esa cena Y dijo Sí Sí Está bien Que pase Que pase Pero en fin Arcane Arcane ¿Qué decir? ¿Qué decir aparte De que Todos los Senadores Se llevaron exactamente Lo que se merecían Yep Heimerdinger Mirando desde El árbol Como la torre explota Diciendo De acuerdo al plan Ya sé Más bien lo vería Como amero dado Y lo sentí cerca Kikaku Dori Kikaku Significa Kikaku Significa plan Heimerdinger No hizo Nada Exactamente Nada Y Fue triste Ver que lo jubilaran Pero Es entendible A ver Deja de ponerme Los pantalones Porque aquí al parecer Yo soy el único Que tiene que defender A Heimerdinger No hacía nada No hacía nada Sí, es cierto Pero hay algo Que mucha gente No entiende Heimerdinger También está pasando Por su arco De personaje Ah, sí Sí, sí, sí Lo que pasa es que Mucho de eso No lo entiende Porque Estamos acostumbrados A ver Oh Figura de autoridad mayor Tenemos que ir contra ella Porque De eso Van la mayoría De las historias ¿Verdad? Ah, Dani Fuck Quiero decir Persona 5 Es exactamente Todo eso Heimer Heimerdinger No hizo Nada malo No hizo nada Y ese es el problema Era uno A ver Uno puede decir Que hizo bastantes cosas Cuando la ciudad Se fundó Y tal Pero eso no lo vimos Por lo cual Sí, hace 100 años Sí 300 años Y pensaba Ay, Dios No recordaba Que los Jordes Vivían tanto tiempo Sí, exacto Ese es el Creo Es que ese es el problema Con Heimerdinger O sea Que se concentra O sea Que le dice Después de décadas De prueba Y Victor Escupiendo los pulmones Escupiendo 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 Tienes razón Que esas cosas Tienen que probarse Primero Pero no durante Tanto tiempo Sí Encontrar el balance Entre Victor Voy a Drogarme Y ofrecerle Mi sangre A esta cosa Púrpura Que late Y vamos a esperar 10 años A sacar Lo que es que le invento A esta cosa Claramente malvada Sí Son todos Los personajes Los campeones Están teniendo Su arco De personajes De Heimerdinger No querer hacer Cosas peligrosas A crear torretas Y reventar A todo el mundo Se le ponga Por delante Reto Porque en la segunda temporada Hay una pelea Con él Por favor Señor Pues ya se ve Que Ya se ve que Victor y Jace Están cayendo De De su amistad Muy feo Ya se ve Como que Como que Victor Se está dando cuenta Ay Este wey Es como Los demás Sí Sí Un poco Cree que se dio cuenta De eso Cuando tenía Las penitas Era La mujer La que amaba En las manos ¿Por qué? Solo quería correr Con los barcos Barley Todo Todo lo malo Le pasa Al pobre Al pobre Victor Un poco Es curioso Porque yo Había visto La gracia de los juegos Conocía su lore Pero luego De la serie Dico Madre mía La gente se impea Por él Que extraño Yo que Conozco ya Como acaba Que Acaba como Un Sí Yo también Cuando busqué Vamos a ver a Victor En el juego Oh Sí Exactamente Oh Dios Pues cuando llega Con el maestro Con Sig Y luego que le dice Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Eso no es algo Que dice alguien bueno Sí Y pensando Sin que digo Se estará quitando Los trozos de piel Quemada de la cara Es como ¿Te duró eso Tres años? Es que No No es que dure Tres años Es que llega un punto En el que El daño es tan grande De que creo que La piel ya sale Para siempre así Es como Joshua Graham En Fallout Sí Que O sea Todos los días Se tiene que quitar Y no es la piel Son las vendas Es que Es que Empiezas a sangrar Tanto Que la venda Se te pega a la piel Y Y la tienes que quitar O sea Y duele Un chingo Porque se te pega Literal a la piel O sea Y la tienes que arrancar O sea Joshua dice Que es lo más Que es el dolor Más fuerte Que siente en su vida Todos los días Entonces Sin que no creo Que le vaya muy bien Está hasta arriba De De Glimmer Todo el rato Me encanta Cuando Me encanta Cuando duerme A ¿Cómo se llama? A este güey A Silco A Silco Que va a operar A Jinx Y lo que dice Esto lo hago Por tu propio bien Sí Mira Sé que vas a molestarme Cuando empiece esto Así que ¿Por qué tú te vas a dormir Un rato? Entonces Jinx es un monstruo De Shimmer También Eso creo que Simplemente son Efectos secundarios Que se le quedaron Pero se le quitarán Al rato Ah ok Lo digo porque En el juego No tiene ninguna De esas habilidades Por lo cual A lo mejor Se le queda en la serie No lo sé Son tan lesbianas Estas Kaylin y Beast Muy lesbianas Sí No te mandes Esa imagen De Gays be having Backed breakups Without dating Que eran ellas Sí Sí Que eran literal Ellas Que O sea Que le dicen Y que De nosotras Ay pastelito Lo nuestro No hubiera funcionado Mejor olvídame Así como que Cabronas Háblense Ya Ya Dramática de mierda Malditas lesbianas Inútiles Háblense Me encantó Cuando Jinx La estaba viendo Por Por los Prismáticos No Es un abrazo Despedida Como Jinx Tú sabes Que son lesbianas Y lo peor Es que Jinx Está como El tipo Incestuoso Así como Yo creo que Jinx Está como En el modo De Niña chiquita Que Que formó Es muy Tocona Y tal Sí No O sea ¿Cómo lo explico? No para Hacer que Freud Tenía razón Este Quizá contigo Pero es como De que En ese modo De una niña Que Forma Lo que le gusta De otra persona En la gente Cercana a ella Pues ya sea Sus papás O sus hermanos Y como que Toda no sabe Como cuando un niño Dice que se quiere Casar con su mamá Sí Eso Entonces aquí Ella no sabe Como que Separar ese O sea que la forma En la que Jinx Perdón En la que Vi Amaría A esta A Kathleen Sería diferente A la que la ama A ella Y es como Como que dice Es que si la ama A ella Me va a dejar De amar a mí Para ella es Amor es sabor Exacto Y se pone Solosa de su hermana Y de la novia De su hermana La cual es Es como que No sé Esto Esto es Esto es muy gracioso Son unas O sea Lo hicieron De tal forma Construyeron su relación De tal forma En la que Es imposible No decir Que hay algo romántico Entre ellas Bueno pero eso Quizás sea tú Que eres rarito La escena En la cama No sé De que estás Hablando Mírame a los ojos Y dime Que hay algo Teosexual Dime que hay algo Teosexual De esa escena Tú nunca Te has tenido De la cama Junto a un amigo Le has tocado El pómulo Con aspecto Teosexual Mirándose Profundamente A los ojos Como si fuera Lo único Que tienen El uno En el otro En el mundo Pensando en ello Mientras estás En la ducha Y es gracioso Porque hay gente Que dice lo mismo De Jayce y Víctor Pero no No Jayce y Víctor Si es 100% Bromance Aunque me duela Jayce destrozaría a Víctor Ah si Te digo Aunque me duela Porque si me gustaría Verlos así Como algo junto Pero no Además Víctor es demasiado Bueno para Jayce Jayce es un pendejo No realmente Si es un pendejo Nah Ay no El del juego Es mucho más pendejo Ah si Eso si escuchas Es mucho más Oh si yo El héroe de no se que Y es como Que le han cambiado Mucho la serie Ay no Tú solo lo odias Porque tiene dinero Si Y biches Ay no Eh Maté a un niño Oh no No Jace full combo Al niño No tocó el piso Jace por Dios Para Y el Jayce No puedo parar No puedo pasar El brazo Lo está haciendo El martillo Lo está haciendo Por mí O sea que tú Tú hubieras dicho Sí Jace Tienes que matar A más niños Hubiera dicho Lo que dijo B Que Sus políticas Han matado Más niños De Que esos O sea Pero Sus acciones Han matado Más niños Que Indirectamente Que eso Una actividad ¿No? Podría decir Sí Sí No No Ni siquiera O sea Activamente Porque Es como dicen O sea Activamente O sea Por su Por no ponerles Atención Al Undercity Por tomarlos Como Si ya fuera Algo que Que existe O sea Que algo que tienen Para siempre A su disposición Eso mismo Eso mismo Causó La La muerte De muchos Muchos niños Entonces Pero también Piensa que Gracias Gracias a Justamente Esa muerte Hace cuenta Jace Por fin Se dio cuenta De lo que tenía Que hacer Y firmó El tratado De paz Con Ceaun Y todo eso Que Se ha ido A la mierda Por Jinx Pero Al final Eso Al final Si sabía Lo que tenía Que hacer Pero La única La única Respuesta Que tiene Vi Para todas Las cosas Es Golpearlas Y así Realmente No va a solucionar Todos los problemas Que había Que había Muchos Es como Que vas a ir A por circo Y le vas A partir El cuello Y después ¿Qué vas a hacer? Pues partirle El cuello Al ayudante Y después Partir cuellos A todos Partir cuellos Hasta que se Solucione El problema Al final Lo único Lo único que podría hacer Quizás Hacer Igual que Van Der Y ponerse Ya de jefe Pero De nuevo Solucionaría Poco Es Es casi Como que Todos los problemas De Bueno Los problemas De De esas Doctividades Son tan Complejos Que no es Solo culpa De un Personaje O un Personaje Solo puede Solucionarlo Exacto Es algo Que se tiene Que hacer En equipo Y sistemático Es lo que Estaba pensando O sea que Si Silco Podrá parecer El villano Y es el villano De este arco Al menos Pero no puedes Negar que Silco Es Los síntomas De una enfermedad Más profunda O sea que Silco Existe Por Por culpa De la división Social que existe En Piltover Y según Tengo Entendido Al menos En la lore De League of Legends Piltover Y Sound Si se separan Si se terminan Separando O sea Incluso Sigue estando Uno encima De la otra Pero sí No no Sí Pero pues O sea Igual ya es Su propio País Ciudad Sí Sí Ciudad Estado Porque De Sound Casi todos los campeones Que son de Sound Son monstruos Monstruos malvados Quitando algunos Como Echo Big Que era de allí Zack Que es también un monstruo Pero es un monstruo bueno Ay wey Y de ahí va a salir Mucha mierda Sí Pero es que mucha gente Diga Oh Toda la culpa De lo que pasó Al final Fue por culpa De Jinx Por culpa De Silco Por culpa De Jason Como Hay tantas Pizas móviles En la historia Y tantas cosas Que es decir Todo esto es culpa De este personaje Es tan Reductivista Sí Reduces Reduces Algo Un problema Muy complejo Y sistemático A Jinx Aunque tienes que admitir Que lanzar un cohete A la torre No pudo haber sido Una buena idea No ya Claro Pero también Es que si nos ponemos A buscar culpables Puedes decir Ah pues Culpa de Vi Porque No la detuvo Cuando pudo Culpa de Echo Que no lo hizo No sé qué Para ser justos Echo El juego de la culpa Lo podemos Lo podemos jugar todos Pero nadie gana nunca Echo casi la detiene Solo Solo tuvo malas Solo Solo le ganó Su buen corazón Estaba listo Para matar a Jinx Pero no para matar a Powder Ya Todavía Esa frase del juego Que dice Echo Tenía un Cruz Cruz en ti Hasta que empezaste a hablarle Las pistolas Es curioso Porque no tiene Los poderes del juego Aún Que Tiene poderes del tiempo ¿No? Ah sí Le trocé el tiempo Durante un poco Aunque no se cura En plan Tiene una cinemática No sé Si se está peleando Con alguien Y se rompe la mano Aunque vaya hacia atrás Va a tenerse Que dentro la mano O sea Él se queda Él se mantiene Sí Hasta que todo punto Ok Y asumo que eso ¿No? Que será Ahora que está trabajando Con Heimerdinger Que Que empieza La tecnología Sí Probablemente Eh Y que Heimerdinger Aprenda A ¿Cómo se dice? A ser menos Un viejo Que No hace nada Ay Tener mucho conocimiento Es igual de malo Que tener Nada de conocimiento La experiencia Por eso decirse Es que lo bueno Yo he hecho esto Durante Literalmente 300 años Y me ha funcionado Porque cambiar ahora Es como No comprendo Pero al mismo tiempo No funciona así Este Los humanos No vivimos 300 años Y yo me diga ¿Por qué no queréis? Ya sé ¿No? Ustedes son pobres Porque quieren A ver Y Víctor Dame un par de temporadas Y veremos La gloriosa evolución Víctor es como Mi personaje Tara De Calabozos y Dragones Que está Un mal día De volverse Un villano Sí Pero de volverse Un Lish O sea Empezar su camino A volverse un Lish Podría ser bueno O podría tener Poder infinito Al Víctor De juego Le dejarían en paz Si no quisiera Transformar a todo el mundo En cyborg Es que él tiene Una visión La evolución Es la que La evolución Después del Time skip Lo primero que crean Es los guantes De Ví Y el arma De Víctor Que es el Láser Oh Eso no lo sabía Sí Lo tiene puesto En el hombro Nice Nice Ingenieros Al final del día ¿No? Ajá Ingenieros Podría crear Podría crear Algo para ayudar Yo que sé Los coches Y tal Pero y si Crea un láser Y si Crea un cañón De aire comprimido Sí es lo que te digo O sea Ellos dicen No es para ayudar A la gente Podría haber creado Otra cosa Podría crear Una armadura En vez de Un guantelete Que pueda Reventar El cráneo De una persona Pero cuál sería La diversión Ajá Todo lo que crearon Podría ser automatizado Sí Así de sencillo Literalmente Tenís portales Sí Pero no Tenemos que hacer Tecnología chida Tengo que hacer Cosas cool Que podamos Me hace gracia Que Jace Lo primero que hace Cuando tiene la crisis Y si quiere Ayudar Podría crear Muchas armas Pero y si creo Este martillo Gigante Inspirado De un dibujo De cuando era niño Como ok Supongo Vamos Y además También dispara Bolas de energía Y mata niños Aparentemente Como niño Por esto Tendría que mandar Matar a tu hijo Pero alguien Ya se me ha Tratado Dan Silco Te digo Ese escenario Me encantó Porque Silco No sabía Si lo iban A traicionar O no Se aventó Se aventó A ciegas Tenía Tenía la confianza Entre comillas Pero así Es como Esto podría haberme Salido muy mal Era un todo O nada O sea Y Pasara lo que pasara Uno de los dos Iba a perder O sea Así que mejor Ponerte con confianza Porque ahí Lo que hizo Fue demostrarle A esta muchacha Que pues si tiene O sea Que creen en ella Que si Que sigue teniendo Confianza Que igual no funcionó Porque al final Jinx se encargó De acabar el trabajo Y ahora ella Asumió que será La nueva líder De ese sitio Ella fue la única Que sobrevivió ¿Verdad? Si Ay no Ay no Que ella va a seguir Con el sueño Pero No está loca Lo más seguro Es que Todos los consejeros Mueran Menos Jace Sí Quizás Bueno Víctor también estaba ahí Ah Sí O sea Jace y Víctor Recuerdo Jace tenía el martillo Cuando estaba ahí ¿Verdad? No ¿No lo tenía? No Es que recuerdo Que el martillo Te metió un escudo Y quizás Eso le salve Pero en fin Ah Va a quedar Nomás muy madreado Puede ser Pero Medarda Va a morir Seguramente Y Víctor Bueno Ya tengo los demás brazos rotos ¿Qué tengo que perder ahora? Pero ya lo iban a arreglar Sí Ya Y es lo que jode Y la madre de Kaylin También habrá muerto Por lo cual Imagínate ahora A ver si me tiene cojones decirla Pero ahora la puedo arreglar Solo tengo que golpear La jeans Tranquilo Va y yo la arreglaré Con una bala En la cabeza Ay Entonces Así está el El policía Este corrupto El comisario También tenía su línea De historia Y su personaje Pero qué bueno Que se murió Se murió por pendejo Me encanta Me dio pena Porque En su último momento Es como Dirá mi hija Que Y ni siquiera lo tiene Se muere Es como Uff Eso es duro Es duro Pero se lo ganó Nah Se pilló después De la escena Cuando Activa la granada Que en realidad No se la estaba activando Pero Es lo típico De Podrías hacerlo Y te ¿Cómo se dice? ¿Redeem yourself? Sí Sí pues Te redimes Sí Te redimes Pero Es que también estarías muerto Y no quieres eso ¿Verdad? No Y pues aparte Tiene a su hija O sea Esa escena En la que está Silco con la hija Es como Uff Motherfucker No sé que literalmente Iba a parar de hacer eso Y le iba a traicionar Y de repente Uff Hola Y no entiendo No entiendo Por qué no mató a Bee No quería que muriera Seguramente Ajá O sea Su último eso De conciencia De oh no Arruiné todo Literal Sí Mi mentor ha muerto Por mi culpa Que no tenía la moneda De sangre Con la sangre Good show Good fucking show Muy buena serie Ojalá Esto sea el mensaje Que se necesita Para traer más series Como estas A la A la vida Más Chinen a su madre Hagan 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 esto La gente lo quiere Lo necesita Más personajes Sí Cuando estás con ¿Qué? Y Piltover Sí Porque los son Steampunk Tiene sentido Pero luego vas a otros Sitios como Ayona Que son todos Weeps Samuráis Vas a La isla de las sombras Que son fantasmas No sé Ahí por lo menos Tienen Si quieres simplemente Poner a personajes Que sean malos Los de la isla De las sombras Y los del vacío Literalmente son Monstruos éldricos Por lo cual Adelante Los monstruos éldricos No necesariamente Son malos Ahí sí No me hagas esto Pongan a ver El cociero Solo quiere aprender Pero la cosa Pero él aprende Llegando Cosas Y estudiándolas luego Por lo cual Por una buena causa Y Vander volverá Vander Sí Como un lobo Es un monstruo Pero sí A lo mejor Es en un momento Nemesis En Resident Evil 2 Estar Digo Bye 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 Es más divertido Si corren Algo más Que quieras Puntar Yo creo que ya Hasta ¿Cómo se llama? Hasta que haga el video Te encanta Imagine Dragons ¿Verdad Dani? Oh Let me see Everybody wants to be my enemy No son tan malos Pero es cierto Que solo saben hacer Un tipo de cáncer Sí Tranquilo Dani Tú eres perfecto Pa' quien Déjame voy Déjame voy Pasando Bye Déjame hablo de los estos Y luego pasamos a hablar De Spiderman Pero primero Un mensaje De nuestros patrocinadores Hey ¿Sabían que YouTube Tiró uno de mis videos? Después de cuatro días De destruirlo En el algoritmo Por eso mismo Lo devolvió Pero Como Restringido Para solo Mayor de edad Y Saben que Solo iba a sacar Ese y otro video En diciembre Haciendo que Mi Mi Ad revenue De diciembre Sufrirá muchísimo Moviendo muchos De mis planes Pues Adivinen que Este Ustedes Pueden ayudar A que eso no sea Tanto un problema Suscribiéndose A mi Patreon Desde un dólar al mes O Aquí en Twitch Suscribiéndose Por Cualquiera de las tiers Si ustedes tienen Amazon Prime De hecho Pueden regalar Una suscripción al mes De Amazon Prime Y Me llega igual Que si fuera una suscripción normal Así que Se apreciaría muchísimo En Patreon Se aprecia Sobre todo Porque es algo Que no depende De 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 alguien más Y La verdad Es muy Es muy difícil Que como es Patreon es un equipo Más pequeño En Patreon No hubiera pasado Lo que pasó En ¿Cómo se llama? En YouTube Ahí Si hubieran Checado el video Por completo Y hubieran dicho No Esto Esto está No está en contra De nuestros lineamientos De la comunidad Que es lo que Debería haber pasado No sé por qué Lo dejaron para mayores De 18 años Si no pasa nada Explícito Pero bueno Me desvío En fin Uno de los beneficios Que ustedes pueden tener Como miembros De El Patreon Es dar Un mensaje Al mes Y Para el podcast Y bueno Aquí por ejemplo Tenemos a Eri VLT Que dice Buenas Dani Te deseo a ti Y a todo el equipo De Talking Video A lo mejor en el 2022 Si todo sale bien Este año Podré dar más apoyo Del canal Que inspiró A ser el mío De anime Jijiji Su canal es Eri VLT Es E R I V L T Tenga bonitas fiestas Y que le rellenen El pavo Oh Por favor No me rellenen El pavo Parle Otro mensaje Es de Whip Que creo que son Las letras De una canción Que dice When you walk away You don't hear me say Please Oh baby don't go Simple clean Is the way That you're making me Feel tonight It's hard to let it go Hold me Joder puta Whatever lies Beyond this morning It's a little later on Regardless of warnings The future doesn't Care me at all Nothing's like Before Kess El opening The kingdom hearts Simple and clean It's the way That you make me Feel tonight Bye Que listo que sos Me has hecho cantar Estaba pensando Digo esto Que un Rick Rolo Algo Y como Tranquil He dicho Me cago En fin Son Patreons Pero no Dejan mensaje Este L Carlos Castro Anónimo Valentín Camargo Axelart Y Antonio Ángeles Muchas gracias Por su continuo apoyo Se aprecia muchísimo No creo que los fans No creo que los fans De Spiderman De Marvel Deban ser felices Y sin embargo Los ojos No lo merecen No merecen La vida no es justa No merecían No merecían eso Los fans de Spiderman Comerán bien Esta noche ¿Dali-kun? ¿Tenis Senpai? Es que no O sea No te quejes tanto Hombre Los demás tenemos También El Espíritu Adverso Porque tuvo que ser Una buena película Ya está ¿Te jodió de verdad? ¿Eh? ¿Te jodió de verdad? Sí O sea Y ni siquiera es que 80% de la película Es este ¿Fanservice? Sí es Güey Yo lo reconozco Los Woyaks Los Woyaks Señalando la patada 80% es eso Y carajo Que les funcionó I'm something Of a scientist Myself Myself My back Lo ha dicho Ha dicho la cosa Dijo Dijo la cosa Oh no You are a great Spiderman An amazing Spiderman Lo más faltó Que dijera Un espectacular Sí Sí Me Me encantó Me encantó El cameo de Venom O sea Porque Lo hypearon Tanto en su película Y lo Al final Al final Nomás había estado Poniéndose borracho En el bar Porque tiene sentido Estaba en México ¿Cómo iba a llegar ¿Cómo y por qué Iba a llegar Hasta Nueva York? Si No tienes Identificación Desuniverso No tienes Forma de transporte Porque Venom Pasa transporte Este No tienes razón Más que la curiosidad Entonces Sí Tienes razón Es obvio Que iba a estar Toda la película Ahí O sea Lejos Yo hasta lo prefiero Así Sí La verdad Sí Me encantó Eso Nos vamos Ya Pero se acabamos De llegar Y la verdad Me gusta La idea De Agente Venom En este universo Porque parece ser Que por eso Es por lo que Se están yendo Pero no veo Al actor que tienen De Flash Como Agente Venom No Nada Para nada 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 Por eso O sea Yo no estaba En contra De que ese Wey fuera Flash Por lo que decían Sí Pues es que es Una época Diferente Los bullies Ya no son así Esa es una idea De un bully Que ya no existe Que es cierto Muy cierto Ese bully Ya no existe Ya es Es algo de los 60 Ya ni siquiera De los 70 Flash es un personaje Que existía en los 60 Sí Ya no es lo mismo Pero no lo veo Convertido en Agente Venom Porque Agente Venom Se supone que Pues es igual O sea Alguien Musculoso Alto Eh Sí Nosotros ya Ni de actitudes De cuerpo tampoco Sí La actitud Y todo O sea Que era alguien más Este Obre también Sí Lo que era Flash O sea Y pues Ok Veamos que hacen Quién sabe A lo mejor Y no ponen a él De Agente Venom A lo mejor ponen a otro O sea Sí Podría ser Que los detiene O sea Mary Jane es Michelle Johnson O sea Bueno Pero Sí O sea Me gusta eso Separarlo O sea Que este güey Va a seguir allá En su Perdo O sea En su rollo Y Agente Venom Va a estar acá Porque la verdad No veo a este güey Peleando con este Spider-Man No veo a este Venom Peleando con este Spider-Man Sobre todo porque Además tiene que Bueno En teoría Tendría que Llegar a la parte De que No sé cómo El simbionte Llegará A Spider-Man Pero bueno Eso no lo veo Tan difícil Es nomás Va Como se dice Saltando Entre gente Sí Que diga Oh este señor Tiene poderes Para mí Oh sí Cierto Es que tendría ¿Cómo se dice? Tendría que infectar Spider-Man ¿Verdad? Primero Claro Porque si no sería A ver sería el mismo Simbionte De la película Está bien Pero le falta algo No tienes aura De exnovia tóxica Exnovia tóxica A todo lo que da ¿Sabes en realidad Por qué esa película Funciona? ¿Por qué? Porque entiende Que no solo La película Superhéroe Es solo Oh villano Hay que reventarlo No es como Oh un señor Que por X situación Está ahora muy Muy jodido Y confundido Sí Ayudémosle Y el Doctor Strange No Muerte Ese es el peligro Maligno 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 Doctor Strange Dice eso de todo Y me dio un chorro de risa Diciendo que Si se mueren Es su destino Y lo digo Tú De todas las personas Lo estás diciendo Sí Tú Como Señor Strange Recordando Su capítulo De What If O sea Tú de todas las personas Estás diciendo Que Que debes dejar morir Es como un libro Que estaba leyendo Que decía Todos dicen Que la comedia No debería tener límites Hasta que alguien Toca un límite Con su comedia Y dices Oh 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 Así Strange dice No Peter Tienes que dejarlo ir Tienes que dejarlo morir Hasta que Le pasa a él Sí O sea Uno podría Discutir Que Peter No quiere que muera Porque eso Porque eso lo haría Su responsabilidad Y la película También va sobre eso ¿No? Sobre él Sí Por fin Aceptando esa responsabilidad Sí 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 Pero igual ¿Qué va a pasar con ellos Cuando vuelvan a su realidad? Hombre Teniendo en cuenta Que ahora los otros Spider-Man Los conocen Y saben lo que ha pasado Algunos irán a cárcel Los otros Un psiquiátrico Sí ¿Pero cómo le explicas A ¿Cómo explicas Los tentáculos Me hicieron hacerlo? Los tentáculos Me dijeron Que matara gente Sí A ver Es una buena defensa Para que te envíen Al psiquiatra Pero A Oscar Oscar va directamente Un psiquiatra Sí Es decir Mata mucha gente En su compañía Sí Pero eran Eran ejecutivos Ellos no son personas Si lo piensas A qué persona Es una persona inocente Es un abogado Bueno Suéltalo de todas formas A qué persona A qué persona Realmente mató O sea Que fueran personas No somos tan diferentes Tú y yo Me encanta Lo bien que se lo pasa Sí Haciendo del buen de verde ¿Verdad? Sí No lo había visto Divirtiéndose tanto Desde que lo vi en El faro Le gusta actuar Sí Ah Pobre Parker Tan fuerte para tenerlo todo Pero demasiado débil Para cogerlo Le gusta actuar Como un desquiciado Y le sale a la perfección El cabrón Lo es genial Lo es genial Lo es genial Sobre todo Ver ese momento En lo que Los villanos Por fin Vuelven a ser personas Y como Recuerdo que casi lloré Cuando salió La música Del primer Spider-Man Y el hombre de arena Solo vio humano Yo morí cuando le dijo A Spider-Man Siempre creí que eras negro Siempre creí que eras negro Bueno no te pongas triste Tiene que haber alguno Tiene que haber alguno Señor Miles Morales Yo me caí en un Como era en un tanque De anguilas eléctricas Yo me caí en un colisionador De partículas Hay que saber Dónde caerse Y es que Lo peor fue Es que fue una buena película Sí O sea Fue una película Tenía buenos temas Buenos temas Bueno eso especiales Sí La tía May murió Por desgracia Pero es lo que necesitaba Sí Es lo que está Cuando pasó Yo nomás estaba pensando No los puede salvar A todos Miles No solo Al menos Cuando atrapa Mary Jane Oh sí Andrew 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 Y que se pone a llorar Le insisto Es un buen momento Mardita sea Sí Estás bien Sí Tú estás bien Al final Me encanta que hace Lo más Spider-Man Que podría ser Que es que ve Que Mary Jane Está bien Y yo MJ Que está bien Y se va Sí Eso es lo más Spider-Man Que podría haber hecho Sí O sea Es un sacrificio No es el momento ¿No? Sí Ya lo he hecho Me he hecho un poquito De mi redención Pero Tengo que seguir adelante Sí O sea Como que fue divertido Tener la fantasía Mientras duró Pero No Pasó lo que pasó Y hay que seguir Esa vida no es para mí Que es triste Pero pues O sea Que es Spider-Man Sino una tragedia constante Por desgracia Para él Es que creo Que lo que nos gusta Spider-Man Es que es trágico Pero es trágico Por sus propias acciones O sea O sea Hasta cierto punto El universo también Le jode muchísimo Sí 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 Másuita sea Mephisto ¿Crees que le vuelva En la memoria A Mary Jane? A MJ Perdón Podría ser Que lo hicieran Pero también he visto O sea Veo también Peter No acercándose Más a ellos Para que no estén En peligro Sí O puede que Intente hacer La relación Desde el principio De nuevo Sin decirles nada Pero eso ya será Por un eso Preferiría Lo de Que no volvieran A encontrarse Pero también Como la gente Hace películas Y Dejar actores Fuera Sería muy Perder dinero Sí Es Sandaya Es como si Podríamos poner El final O Podríamos reciclarlo De nuevo ¿Sabes Que si vería? Sí El amigo Volviendo a ese Agente Venom Se le va a decir De broma El gordito Sí De él Volviendo a ese Agente Venom Eso sí lo vería Podría ser Pero no No quiero que lo No quiero que lo Hagan ejercitar No quiero que lo pongan Mamado No Que se convierta En agente Venom Que sea una monstruosidad De CGI Sí Grande Grande Sí 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 Musculoso y todo Y que cuando vuelva a ser él Siga siendo él O sea Exactamente Nada de uy El simbionte me ha cambiado El metabolismo Y ahora tengo Abdominales Es de cobardes Sí Eso es de cobardes No 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 Creo que podemos tener Un simbiote gordo Creo que Creo que hemos avanzado Lo suficiente Como sociedad Es una pared Sí La pared Literal Uno puede soñar Uno puede soñar Me gustaría más que Flash Y sería temáticamente acorde O sea Ese universo Sí Sí En ese universo Sería temáticamente acorde Y completaría el ciclo De Neil ayudándolo Sí Que a lo mejor yo que sé Se vieran Y o sea A Neil se le quita el simbionte Le ve a la cara Y Peter está lo Oh dios Oh 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 Como el simbiote Tiene todos los recuerdos Sí De Peter Podría ser Este O sea Se va Y se le pasa a Neil Y Neil Descubre todo lo que se le olvidó Lo cual sería súper bizarro ¿Te imaginas Ver tus memorias Desde otro punto de vista? Uf Además Solo una parte de ellas Y solo una parte de ellas Y deja tú Descubrir Descubrir Que el que era Tu mejor amigo De todo el tiempo El que te prometió Que te iba a decir Sí Exactamente Porque al final Sí, sí Porque les prometió Les dijo Yo les voy a decir Y es como Lo está haciendo por su bien Pero es un típico Te lo hago por tu bien Sin tu opinión Sí Pero igual dolería O sea Si entendería Cómo causaría eso una pelea O sea Sí, sí Y con el high De los superpoderes O sea Muchas cosas rotas Oye, oye Marvel Te estamos dando Ideas gratis Llámanos Llámanos O sea Este 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 ya vale millones Otto Millones Maravilloso Maldita sea Acabamos de hacer una película Mejor de lo que van a hacer ellos ¿Verdad? Otra vez Acabamos de hacer una película En nuestras cabezas Mejor que la que ellas van a hacer ¿Cuál fue la última Que hicimos eso? Godzilla contra Kong Esto fue el torneo de Kaiju Que nos la robaron Esa idea Pero si Bojan Hurtsman Es el protagonista De esa película Yo estoy bien Sí El poder del sol En la palma De tu mano Y luego cuando Cuando le dieron así La de Tony Stark Me encanta como 100% confirmaron Que los Avengers Los X-Men Nadie de esos Existe en su universo Sí ¿Qué es eso? Un grupo de música Felicidades ¿Qué es eso? Y ya he visto Los fanarts De los tres Peter Viviendo juntos Ah, sí Que haría perfecto Pero ya Ya no sean Como dijo Wully Que eran los 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 egoístas Insaciables Que nada Los tiene felices Ah, sí Y ahora quieren Otra película Otra con Andrew Y como que Ya, déjalo ir Dejad al pobre hombre En paz Andrew Garfield Ya no quiere ser Spider-Man Estuvo bien Lo tratasteis mal En la segunda En sus películas No os pongáis Ahora de Oh, no Es que ahora Ya, déjenlo ir O sea Tiene otras cosas Que hacer Sí, sí, sí Trabajó con Martin Scorsese Halle no le falta No como Holland Que odia Martin Scorsese Pichijo En realidad no Pero bueno Eso es lo que En Eclipse No dijo eso En absoluto Pero Si cambias Suficientes palabras Puedes hacer Que la gente Diga lo que sea Sí No puedo esperar A ver Spider-Verse Ah, sí El segundo juego De Spider-Man La fan de Spider-Man Matemos un festín Sí Eso es lo chido De que Este Este Como se llama Eso es lo chido Que Spider-Man Ya se dieron cuenta De que Spider-Man Es el héroe preferido De muchos De la clase baja De la clase trabajadora De los pobres De los jodidos Ay, perdón Pero entonces ¿Ese es un árbol Normal o es un árbol Es un científico Que se transforma En un árbol malvado? Yo cuando vi el meme De los seis siniestros No lo entendí Porque pusieron un árbol Es como Ah, eso es Esa es una broma tonta Pero al mismo tiempo No tanta Para Para el universo De los cómics Oye, hay uno Que convierte ¿Cómo se dice? Hay uno Que convierte Al A la gente En dinosaurios Con esa Podrías curar el cáncer Pero no quiero curar el cáncer Pues Ese es literal El arco De Este Del reptil Sí, del lagarto Sí Sí Que apenas sale Madre mía Oye, tampoco No podemos meter a tantos O sea Ya, sí Eso era lo que yo tenía miedo Que se volviera algo así Súper Amontonado Pero no Estuvo bien Sí Supieron hacer lo que Lo que tenían que hacer Con la Con el tiempo que tenían Me gustó también El cambio de dar débil Estuvo bueno Soy un buen ¿Cómo ha sido yo? Soy un buen abogado Y dije porque Sí Eso es lo chido De que Ya no necesitamos Historia de origen De este Daredevil Sí Ya tiene su serie Que está bastante bien Sí Y va a ser el mismo Cuando vuelva A este universo Sí vuelve ¿Verdad? Sí Aunque Kingpin Kingpin ya está en Hawkeye Así que no lo dudo Kingpin 100% músculo Sí Esa es la pared original Sí La pared impenetrable Me da una pena Porque si encontrará Spider-Man Ya no podrían hacer Chistes de gordos Porque el Spider-Man O sea Spider-Man sabe Que él no está gordo Pero lo dice Porque le molesta A él Yo veo que Se podría hacer Siempre y cuando Kingpin Se quite Del traje Y se vea Como los Strongman O sea Que Siguen estando gordos Pero tú sabes Que Tú sabes Que te toque Que si te alcanza Te va a hacer Mierda O sea Y sería bueno O sea Que hiciera un chiste De gordo Y que después Le pusiera una paliza Spider-Man Spider-Man cancelado ¿Te imaginas? Que ese sea su Sí lo veo haciéndolo Mandándole a Jameson El El clip Kingpin Donde lo llaman Gordo Y Jameson Habla de que Spider-Man El héroe que ustedes Todos dicen Es gordofóbico Lo haría Lo haría Totalmente El que ganó Más en esa película Fue Jameson Sí Estar en su apartamento Chiquitito Tener su Estudio En programa No puedo creer Que hayan hecho Literal A No puedo creer Que hayan hecho Literal A este Alex Johnson Puedo creer Como un imán Odia a Spider-Man Porque odiaría Spider-Man O sea ¿Qué le hizo? Es una amenaza Para la invasión Inventrubita Sí, cierto No sería súper gracioso Que Jameson Fuera un Skrull Hablando de Y que por eso Está haciendo Todo lo que hace Todos son Skrulls Y se ponen Imagina Hay tantos Skrulls Y tantas operaciones Secretas Que ninguno Sabe de lo otro Ya sé ¿Verdad? Espera ¿Tú también eres Skrull? Y están trabajando Uno contra el otro Pues ya es que Confirmaron que ¿Cómo se llama? Que Nick Fury Tiene quién sabe Cuánto tiempo Siendo un Skrull Sí Nick Fury Ha estado fuera del planeta ¿Por quién sabe cuánto tiempo? ¿Qué? Yo lo vi ayer Entonces ¿Con quién cene Este sábado? Guerra Secreta Va a ser un desmadre Nunca Nunca creí Que llegaríamos A Guerra Secreta Ya es un caos Es que tienes que meter A dos personajes Pues vas a tener que ser Ay no Es que Es que Disney Tiene dinero infinito Y pueden hacer Lo que quieran Sí Disney es el más necesario Y tú eres que Diciendo el mal menor El mal mayor El mal es el mal Sí Quiero ir a ver La película De los guardianes De la galaxia nueva Yo también Es que bajita Salió el juego Y a poco Puede que las mecánicas Estén un poco Eh Pero la historia Es tan buena Y los personajes Son tan buenos A lo mejor hubiera sido Mejor con un point and click ¿No? Para concentrarte 100% en la historia ¿Sabes qué? Vean Encanto Está chido ¿No la has visto? ¿La has visto en el cine O la has visto en Disney Plus? Sí la vi en Disney Está muy bonita Tiene Yo Yo ¿Qué? Adelante Tiene una canción Que me gusta Sí Sí la deberías De poder encontrar Si ya está en Disney Plus Ya está Ya está en línea Sí Este Te digo Qué amable es Disney De darnos la película En completa calidad Gratis Pero Gratis Gratis No tengo mucho Que decir Encanto Es una película Formula Disney Muy bonita Familia y todo Este Pero Tiene la canción La de Luisa La hermana Supermusculosa Que es como de Ja Es una de esas Canciones que es como Quizás No debimos De haber puesto Tanta responsabilidad Sobre una Niña Solo porque Es la hermana mayor Porque La canción es literal Todos sus traumas No sé De qué hablas A Tanjiro le va bien Sí Por Por eso Llora todas las noches Pero Porque por ejemplo Dice muchas cosas Que es Güey Que dice O sea la canción Dice Dáselo a tu hermana Ella es más fuerte Dáselo a tu hermana Ella es más grande Este Literal hay una escena En donde ella está Cargando todo el pueblo Donde ella se imagina Cargando todo el pueblo Y es como que Wow Atlas Tienes que Tienes que Aparte a pensar Y decir Que puedo hacerlo Quizás no significa Que beba Sí Y Y es como de que Cuando dice Acaso Hércules Dijo que Cuando vio al Cerbero Dijo que no podía Pelear contra él Y es como que No deberías de estarte Comparando con Hércules Hércules Literalmente Estaba en un En un viaje de regresión Por matar a su familia Creo que no es lo mismo No deberías de Compararte con Atlas Ya Figuras mitológicas Que dice Este Dice Caes sobre la presión Y sientes que te vas a romper Pero nunca lo haces Y al final Si canta Ella Pero al final Es como Es como ese meme Nothing in life matters Porque ese es el último Verso de la película Porque está diciendo Cosas bien horribles Pero las está diciendo Así como con un tonito Bien Este La música es muy feliz Nadie se da la cuenta Si 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 Porque dice Este Quien soy Si no puedo ayudar a los demás No soy nada Si no puedo ayudar a los demás Y es como que Dios Si Si pones toda tu identidad Alrededor de una cosa Si esa cosa desaparece Te darás cuenta De que no tienes identidad De hecho pues La trama empieza Solo necesitas una Necesitas una mujer Que es patética Como tú Ay no Bueno Y Es No Eso es la vida Solo necesitas una mujer Patética como yo De hecho En Encanto Todo eso empieza a ir a la chingada Porque La hermanita menor Empieza Este Como se dice Empieza como que A señalar Todo lo malo Con la familia O sea Ni siquiera lo hace como A forma de mala onda Sino como que Es esa cosa Que nomás Que está tan abajo De la superficie Que nomás Escargar un poquito Empieza a salir Y todo se empieza Estaba ahí Para que todos lo vieran Solo que nadie Nadie lo quería ver O sea Después de esa escena Luisa empieza a perder Los poderes Pero Porque Se da el tiempo De sentir Toda la presión O sea De decir Ah Si No debería estar Haciendo eso Y empieza a perder Los poderes Y todos empiezan A perder los poderes Y Ay no Es Es una muy buena Película Véanla Está en Disney Plus Lo cual significa Que ya está en todos lados Qué amable es Disney Qué amable es Disney De darnos su película Gratis Gratis Y También vean Don't Look Up Muy buena película Los va a hacer Los va a hacer sentir tristes Es una presión De navidad Si 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 Gracias Pasar navidad Por lo cual Santa es La Fulgu Santa es Cáotico Si 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 No Santa es caótico Bueno Todas las navidades Va y le da un carbón A Darkseid A pesar de todas las trampas Que pone para que no llegue Y Santa es Es un pícaro Es un druida Si No les quiero Espoilear Don't Look Up Porque acaba de salir Y está en Netflix Así que Véanla Véanla Tiene Nombre de estas películas De terror Como la de Don Brito Don Venganovic Don Blink Pero la verdad Es que Desde cierto punto de vista Si es de terror Desde cierto punto de vista Si es de terror El terror de mirarte al espejo El terror de ¿Cómo se dice? El terror de De saber que es algo que podría pasar Es que eso es lo más terrible De la película Que Si lo ves ocurriendo Mira Dani Al final Esa cosa es un poco Como los sonen Los que acaban en el poder No son los más listos Son los más capaces Son los que pegan más fuerte Si Son los Los demagogos Los que saben Convencer a la gente Exactamente Por eso los idiotas Con poder Llegan O sea Con recursos Llegan al poder Y por eso Los que se caen Son una basura Ahí El campeón Se enfrentó Para disfrutar eso Ay Bueno ¿Tienes algo más que decir? Que yo ya tengo hambre No sé Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año nuevo Feliz año nuevo a todos Consíguete a tu A la Gaslight Gatekeep Girlboss Para tu Manipulate Manusplain Malewife Oh no Dani Julio Undertale De nuevo Que buen juego No puedo creer Que se mantenga No puedo creer Que tal se mantenga Si En serio No puedo creer No puedo creer No puedo creer Que nunca va A poner ese viejo Realmente Algunas cosas De las mecánicas Si se nota Que envejecieron Especialmente Después de ¿Cómo se llama? Después de jugar Del tarrón Pero Sigue siendo Un muy buen juego Y sigue Tocando mi corazoncito De una forma Que Que me gusta mucho Una pena Que no tenga El mejor personaje Verley El gamer Dentro de todos nosotros Que el gamer Definitivo O Spamton Si El nuevo Sexyman Recuerda Recuerda ese Ese gif Que bueno Ese gif Ese fan De Megandarte De Verley Hablando con una chica Del instituto Que es obviamente Twilight De Parker Es como Oh no Oh no Que era Muy bien Podemos hacer de cuenta Yo sé cómo solucionar El triángulo amoroso Ajá Que sea la película De Susy ¿La película? Sí Ajá El arén de Susy ¿Qué quieres decir? Polícula Es el término Correcto Políticamente Correcto Ya pero ¿A quién le importa? Y con eso Terminamos el podcast ¿Algo que quieras decir Antes de irnos? No 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 solo Ninguna broma Lo siento Los quiero a todos Sí Pásenla bonito Pásenla con su familia Si no están en buenos términos Con su familia Con sus amigos Así que Pásenla todo chido Y que tengan Un Excelente 2022 Hasta la próxima Adiós 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 meno Adiós Adiós D inversion Adiós D Monaten Adiós D вход D fountain Adiós 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 ¡Speederman!